Yo feliz de estar acompañada de Edwin, el futuro de la salsa, pero antes quiero decirle que este espacio le llega a todos ustedes gracias a Morato VIP, gracias a mi gente de Carlos Boutique en Villamella, atención toda mi gente de Villamella, y por supuesto usted no puede dejar de disfrutar estos minutitos en los que voy a estar acompañado del futuro de la salsa. Mi amor, bienvenido a Escala TV, ¿cómo estás? Pues muy bien, primeramente quiero darle la gracia a mi hermano Wander por darme la oportunidad de estar nuevamente en mi casa, que es la Escala TV, así que ya tú sabes. Edwin Camacho, ¿cuál es tu nombre real? Háblame cómo incursionas en este mundo de la música y por qué irte a ese género de la salsa. Bueno, anteriormente trabajaba en la orquesta de Julián Oduro. ¿Cómo? Trabajé como corista y luego hice mi propio proyecto de salsa y aquí me ven. Vemos que te fuiste por el lado positivo, donde le hiciste un homenaje al grande, a Juan Luis Guerra, sus canciones en lo que es el área de la salsa. ¿Cómo te llega esta idea y tuviste unos excelentes resultados, imagino, con este ícono de la música? Fue una idea de mi amigo y hermano Pedro José, que está siempre conmigo y me dice que le encanta ese tema y le gustaría como que yo lo interpretara en salsa. Ah, no es bruto él. Entonces, yo lo escuché, estuvimos de acuerdo y gracias a Dios el tema ha sido un éxito. A muchas personas le encanta ese tema, es un tema bien romántico, tú sabes. Y nada, ahí están los hechos, el tema le encanta a la gente. Claro que sí, de hecho eso te iba a decir, ese sencillo con el cual iniciaste la entrevista de hoy, esta canción le llega a toda la persona que es tan enamorada que alguna vez han tenido ese sentimiento. ¿Quién te inspiras tú para hacer todas estas canciones y quién compone tus letras? Yo me inspiro en la mujer, pero el tema realmente no es mío, es el tema de Ricky Martin, yo lo llevé a salsa. Es mi tema nuevo de promoción y gracias a Dios has tenido mucha aceptación, el tema lo cantan en todos los sitios que voy y gracias a Dios ha sido un éxito. Vamos a hacer algo rapidito, yo te voy a hacer unas preguntas, pero es rápida que me las tienes que responder. Un color. Un color negro. ¿De día o de noche? De noche. ¿Un perfume? El Paco Rabanne. ¿Una frase? Te quiero. Ay, yo también te quiero mi amor, dame tus redes sociales para que todo el público te siga. Bien sencillo, Edwin, el futuro de la salsa, todo junto. Todo junto, Edwin, el futuro de la salsa. Edwin, el futuro de la salsa, todo junto. Bueno, pues yo quiero un mensaje final para toda la fanaticada, tanto las chicas, los caballeros, amantes de la salsa, para que tú te despidas de ello con una buena frase, con un buen mensaje. Tengan fe, que el Chapulín nunca te mía, así que sigan escuchando o viendo lo mejor, Escala TV, te lo dice Edwin, el futuro de la salsa. Bueno, pues muchísimas gracias, Edwin, y nosotros seguimos con más de Escala TV, y ustedes chicas, siganme envidiando. Bye, bye.